¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os vengo a hablar de la Ibiza Trail Maratón Que aquí tenéis la medalla En la que hicimos finishers Tienen dos camisetas En la mochila, bueno Primero de todo decir que Ya sabéis que fue llegada el viernes El sábado Nos llamaron, nosotros íbamos a correr la Ibiza Trail Maratón Pero al final, claro, no llegamos a un acuerdo y tal Y justamente me llamaron y yo Oye Julio, ya que no corres, ¿te importaría trabajar con nosotros? Y digo, no, no, que va, a mí me gusta Todo lo que sea deporte Y entonces me pagaban por o salir el último Comparando al último, pero entonces me iba a ir muchísimas horas Porque al final, bueno, viendo el tiempo Fueron, creo, siete horas y media O ocho horas, que parece que no Pero eso te pica, aunque vaya lento Y entonces yo decidí salir el primero ¿Qué quiere decir? Que yo salía una hora antes que todos los corredores Y iba con un rollo de ocho kilos En la espalda con mochila Y iba balizando en varios sitios Que pues gente que se despierta, está amargada Y va quitando balizas Entonces yo salí de noche, confrontar, a las siete de la mañana El domingo Y hicimos esos cuarenta Bueno, normalmente salían cuarenta y cuatro Pero nosotros entre que subíamos Quitábamos la baliza Volvíamos a ponerla Porque hubo gente que la quitó en varios tramos Al final salió un cuarenta y siete kilómetros Bastante llana, muy corredera Pero nos quitamos un cuarenta y siete kilómetros Así que el nuevo recorrido Que han tenido que cambiarlo por burocracia Tengo que decir que es muy bonito Muy corredero Pero muy bonito La verdad es que pasas por sitios muy bonitos La salida era como era antes la llegada Yo si hubiera competido Hubiera elegido seguramente El 10K o la media maratón Ya que llevamos mucha traya Nos hubiera gustado meterle caña Y la maratón se hubiera hecho muy larga Pensad que el primero que la ganó Fue Zahid Almalek Ya sabéis quién es La corrió en tres horas veinticinco creo Tres horas veintiséis Cuarenta y cuatro kilómetros O sea Que sí, que no había de nivel Que había mil cuatrocientos O mil quinientos positivos Pero no quita que hay que correr A mí ya visteis el vídeo Me pasó como un rayo Y además un tío súper simpático El segundo también El Ignacio este Muy buena gente Y el tercero Franco con Les Se le veía un poquito más quemado Y un poquito más tal Y le costó un poquito hablar Y eso Porque estuve con él Eh, venga ánimo tal Y me dijo Vale, vale Como que estaba en su mundo de sufriendo ¿No? Fijaos a pesar que Hay mucha diferencia Entre un corredor rápido Y un corredor de larga distancia Eh, y cambia muchísimo Eh, decir que Aunque no lloviera Eh, hizo bastante calor Eh, esta es una carrera Que yo siempre digo Que es la más bonita de la isla Es la que más me gusta Quizás el recorrido No es el mejor Pero sí que está entre los mejores Pero como organización Son diez Y siempre lo diré, ¿no? Ahí están los detalles, ¿no? Enviar un tío Para que una hora antes salga Saga toda la carrera Y vaya marcando los sitios Que no, que hacen falta Porque lo han vuelto a desmarcar Eh, nada Eh, decir que Ya la próxima parada Es Mallorca Nos ha liado Juanma Y justamente Tenemos que hacerle un favor A un amigo Con la caravana Mallorca Justamente al pueblo de Soyer Que es donde está la carrera Que mirad que coincidencia Eh, pues bueno Juanma me ha liado Y bueno Nos ha invitado a ir Y iremos a hacer La Mallorca a 5.000 Que son 5.000 metros positivos Por la tramontana Y 70 kilómetros Así que va a ser Un terreno súper técnico Mucha gana de conocer La tramontana bien Porque ahí se conoce Y de vuelta Y nada Será Rollo trekking Tranquilamente Ir a ver cómo está el terreno Y un poquito todo Porque pensar que va a ser Una paliza grande Yo calculo entre 11 y 13 horas Eh Yendo tranquilo Rollo trekking Rollo trekking Mío no me juegas Que juegas mal Luego trekking poco O sea Dice trekking Pero luego Lo ves en los vídeos Que él va caminando Y todo el mundo corriendo O sea Trekking de Juanma Es correr Así que nada Eh Muchos me habéis preguntado Qué estoy haciendo Para recuperar entre carreras Lo que estoy haciendo es Alimentándome bien Suplementándome bien Ya que Cuando hay tanta carrera Lo que puedes llegar a tener Es una deficiencia de vitamina B12 Deficiencia de cesierro Deficiencia de vitaminas Entonces suplementarse muy bien Comer muy bien Mmm Eh No privarse de nada Eh Yo en mi caso Estirar mucho Eh Mucha Plataforma vibratoria Me ayuda A descongestionar Y seguimos entrenando Seguimos metiendo series Todas las semanas Seguimos metiendo bici Seguimos metiendo gimnasio Porque al final Si no te quedas en los huesos Eh Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de la bicicleta del maratón Grabé todo lo que pude Como digo Fue muy divertida También ir a un par de puntitos Menos corriendo Hacen que sea más divertida Así que nada Eh Seguimos a tope Y llevamos un mes de De récord Ya sea por Todos los seguidores Que de verdad Que muchas gracias Por estar allí Por animarme Los que venís también A las carreras Si me animáis Eh Muchísimas gracias a todos Si vosotros no habría canal Así que un abrazo Y nos vemos en Mallorca Eh Que estaremos con Juanma Así que un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!